Hola amigos, y hoy como siempre de paseo, llevándolos a comer rico y delicioso alrededor de nuestra isla. Y hoy me encuentro en uno de mis favoritos, en el área de Carolina, donde he llegado al restaurante El Platanal. ¿Qué quieres conocer su deliciosa oferta? Pues acompáñame que hoy nos vamos de paseo. ¿Cómo está? Gusto verte otra vez. Muy bien. Un pedacito de campo en la ciudad. En El Platanal encontrarás un restaurante típico con sabor a campo, en un ambiente casual, alegre y familiar, con una oferta extensa que incluye desayuno, almuerzo y cena, su cocina con enfoque criollo caribeño, con platos como la cancán, los mofongos o el chillo frito y otros más creativos, donde te prometen productos siempre frescos, traídos por agricultores y productores del patio, fomentando el producto local y garantizando la calidad y gran sabor de sus platos. Déjate encantar por las atenciones y los sabores del Platanal. Bueno, y ya me encuentro aquí junto a mi amigo Ángel en El Platanal. Y esta vez estamos en Carolina. ¿Cómo estás, Ángel? Todo bien. Un placer aquí tenerte nuevamente con nosotros. Para mí siempre es un placer, porque tengo que decir que aquí la comida es riquísima. Háblame del menú que estamos estrenando. Pues mira, definitivamente ahora tenemos un nuevo menú. También tenemos ya estrenando desayunos. Desde las 8 de la mañana, después entramos a la hora de almuerzo al mediodía y por la tarde la cena. Y esto es básicamente parte de lo que tenemos aquí para nuestros comensales aquí en El Carolina. Empezamos con uno familiar. Cuando llega aquí con la familia, uno pide lo que llama el sampler. Este es un surtido que tiene ahí salami, tiene empanadillitas, tiene bacalaitos. Bien típico de aquí de Puerto Rico. Sí que yo dije, ese es el dominis riqueño, porque tiene de los dos. El dominis riqueño, correcto. Es el que tiene de todo un poquito. Una de nuestras especialidades, como puedes ver aquí, la chuleta cancán. Este es uno de los platos fuertes, fuertes. Se pide mucho aquí. Otro de los platos que yo recomendaría y que me encanta muchísimo es el abogate relleno de ropa vieja, que se vende muy bien aquí en el restaurante. Y aquí tenemos el sanguí de amarillo con pernil. Muy bueno y riquísimo. Estos dos que quedaron aquí, básicamente pechuga rellena de amarillo y pechuga rellena de yuca, en este caso. La pechuga rellena de amarillo con salsa de mango por encima, con nuestras famosas y suculentas arañitas, que le dicen tremendas arañitas, y aquel con arroz pastelado. Muy bueno y riquísimo para la gente. Y tu recomendación para mí fue el mero. Háblame de ese plato. Definitivamente. Este es uno de los especiales de la casa. Este es mero relleno de camarones, con salsa de bechamel por encima. Usted lo puede pedir con tostones. En este caso es de amarillo con ensalada, pero muy bueno y muy rico, de verdad, que sí se lo recomendamos. De lunes a viernes tenemos siempre especiales durante el día. Parte de esos especiales son las pechugas rellenas. O sea, es muy buena la comida. No me puedo ir sin los postres. En este caso tenemos aquí el tres leches. También lo tenemos de chocolate. Muy bueno, te lo recomiendo. Eso es para pecar con el chocolate. Los flanes de queso, coco y barnilla. También tenemos cheesecake. Y tienes unos salones también para actividades. Tenemos básicamente salones adicionales con capacidad para aproximadamente 180 personas. Cuando quieras hacer actividades ejecutivas para negocios, pues lo tenemos disponible todos los días, lo que usted llame y reservamos. Sí, que eso es para presentaciones. Es ideal y obviamente está aquí céntrico porque estamos en Carolina. ¿Exactamente dónde? Frente a Parques Correa en Carolina. También tenemos nuestro otro restaurante, en la Maginal Bori, en la carretera número uno. Aquí el ambiente es familiar también, igualito que aquí. Y para todos aquellos que se encantan con el platanal y con todos estos platos y quieran venir a disfrutarlos, ¿cuál es el horario y dónde pueden conseguir más información? Claro que sí. Nosotros estamos de domingo a jueves, desde las ocho de la mañana, con nuestro menú variado de desayuno. Y viernes y sábado estamos hasta las doce de la medianoche. Excelente opción. Así que mientras yo me quedo aquí junto a Ángel, degustando estos deliciosos platos que usted siga adquiriendo, nos vamos de paseo. ¿Qué tal Ángel? Está rico, rico, rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!